Está complicada la cosa. Está complicado y de hecho hemos conversado mucho del efecto cambio climático y sobre todo lo que está pasando este año. En el mes de junio, más bien dicho, la última quincena de mayo, las temperaturas empezaron a descontrolarse. ¿Qué significa? Hay agencias meteorológicas en todo el planeta que comparten información y por lo tanto hay una agencia norteamericana que toma todos estos datos y saca el promedio diario de la temperatura. Y por lo tanto ese promedio comenzó ya a descontrolarse en mayo la última quincena de mayo, sobrepasando las temperaturas normales para ese día. Entonces, ¿qué pasó? Junio empezamos a tener las temperaturas más altas del planeta y esto no ha parado. No sé si podemos ver, Ricardo, algunas imágenes, algunos relatos de gente porque esto está afectando muy fuertemente China, o sea, Asia, Norteamérica, Europa. Entonces, estamos viviendo ahora una ola de calor prácticamente sin precedentes porque esto, esto está de verdad, está aconteciendo y siendo el culpable de verdad esto lo que está pasando además en los océanos. Y yo te voy a explicar por qué. Primero, escuchemos chilenos que nos van a contar su... Una chilena que está en Roma. En Roma. Escuchemos ahí su experiencia. Estoy recorriendo Roma en el día más caluroso del año. Hay 40 grados a la sombra. Imagínense lo que es al sol. Está insoportable. Me puse dos veces al sol y la verdad es que no aguanté nada. Yo soy súper veranista, pero está imposible. Debería estar llenísima de gente, pero el calor escondió a la mayoría de las personas. Bueno, algunos entraron a esconderse, a refugiarse a las tiendas porque esta calle lo que más tiene son tiendas de ropa, maquillaje, zapatillas, electrónica. Pero a esta hora, en otra ocasión, debería estar llenísimo. Tan compleja la situación, Eduardo, que lo que relataba ahí la Milena, que es una periodista que trabajó acá en nuestro canal, tan complicado es que las personas ni siquiera estaban caminando. O sea, ni siquiera se podía caminar por las calles, turistear como se hace habitualmente, porque el calor era insoportable. O sea, imagínate que, lo comentábamos ayer también acá, Edu, que a veces uno en Santiago con 30, 32 grados, uno no quiere salir a comprar, no sé, el pan. Imagínate salir a turistear con más de 40 grados de temperatura. Mira la temperatura que arrojó una de las estaciones privadas de Roma, 42,9, porque la oficial marcó 41,8. A ver, Cataluña, mira, 45 grados. ¿Y para qué les digo? Sicilia, Sicilia, al sur de Italia, marcó 46,3 grados también rompiendo los récords. A ver, esto es muy... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? En el fondo, hoy día, no sé si, Ricardo, tienes la imagen del mundo, que mandé dos imágenes, una del año 2023 y otra del año 1997. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Sobre lo que habitualmente... Ahí está, el niño. ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque sobre lo que habitualmente ocurre, que la Tierra está sobrecalentada, este año se suman dos fenómenos extras. La zona que está justo en el medio, que parte a la altura de Ecuador, es una mancha roja, está marcando temperaturas muy anormales respecto a lo que está sucediendo con el fenómeno del niño. Aparte, hay una anomalía muy fuerte en el Atlántico. Fíjate que el Atlántico, en la parte superior derecha de la imagen, está muy roja. Y por lo tanto, lo que se está entre estos dos aumentos de temperatura, están subiendo el promedio de temperatura del planeta. Como, fíjate que en el hemisferio norte, la cantidad de agua que hay es mucho menor respecto a lo que hay en el hemisferio sur, lo que sucede con los efectos de la temperatura son más críticos, son más fuertes. Por eso es que el calentamiento, por efecto del niño, más el calentamiento atlántico, están provocando un delta, un aumento en general de la temperatura en Asia, en América, en Europa, en África. Y por lo tanto, lo que más se temía, que se fueran a romper récordes de temperatura, que se estaba comentando a principios de junio, ahora está siendo una realidad. Por eso es que nos encontramos también con lo que sucede en China, con estos cuarenta y... no, cincuenta y tantos grados, cincuenta y dos grados en San Bao y cincuenta y uno punto siete en el Valle de la Muerte. O sea, y todavía falta que llegue el calor a la zona sur del Mediterráneo. Hablemos de Libia. Mira, ahí está los cincuenta y dos puntos de San Bao, allá. Esto es China. Y por lo tanto, todavía, lo que decía, viene el calor más fuerte, ahí está el Valle de la Muerte, en California. California. Y en Europa, entonces, o sea, en África Norte... El Valle de la Muerte, en California, ahí, Dead Valley, que es impresionante cómo la gente va a hacer turismo a ese lugar. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. ¿Por qué se parece a la luna? ¿Cuál es la gracia de ir a un lugar donde te vas a morir de calor? Porque lo encuentras parecido a la luna. Es un lugar extremo. Bueno. Oye, ¿y qué está pasando también en Europa? Mira, ahí lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ya. A ver. En la misma, ya, mira. Fíjate que esto también está marcando temperatura de mar. Esos 45 grados, ¿de dónde son? De Cataluña. De Cataluña. Así que, por eso, por eso es que las olas de calor allá están siendo tan, tan, tan intensas. Pero, Sicilia, acuérdate que Sicilia marcó 46 grados. Sí. Oye, pero, ojo, Cataluña, tenemos también un relato de lo que está pasando en España. Sí, tenemos un relato de lo que está pasando en España con esta ola de calor en Barcelona, específicamente. Ayer recibimos el relato de Daniela Durán, también una chilena que está ahí. Escuchemos qué era lo que nos relataba. Ya. Hola, son las 8 de la noche acá en Mérida, en España, y hay 38 grados a esta hora. Podemos ver que en la calle casi no hay personas porque todo el mundo se va a proteger de las altas temperaturas que se han desatado durante las últimas semanas porque esta es la tercera ola de calor que se vive en Europa. En la noche es bastante complicado, la verdad, porque las temperaturas no bajan de los 26, 27 grados. Es muy agobiante. No para ya. Esta es la tercera semana que consecutivamente no tenemos ni un respiro. Hace muchísimo calor. Hoy 38 grados. Ayer llegó a 40 y la semana pasada estuvimos en 42 grados. Así que hay que protegerse. Hay que cuidarse mucho, tomar mucha agua porque sabemos que existen los golpes de calor. El calor está difícil, acá en España está complicado, así que hay que cuidarse. Daniela Durán, chilena en España, que también trabajó con nosotros acá durante muchos años en el departamento de prensa y que nos decía es la tercera semana consecutiva con esta ola de calor que no han tenido ningún respiro y que la situación, nos decía ella, de verdad es agobiante, sobre todo en las noches. Que hay casi 30 grados de calor, o sea, no se puede dormir así. Mira, te voy a contar una cosa que hace poco di una entrevista para un canal de Miami, que estuvimos hablando justamente sobre efectos de cambio climático. Y me llamó la atención una conversación que había con un experto que contaba sobre cómo los efectos del mar, porque en la costa oeste de Florida, lo que da hacia el Golfo de México, antes de ayer alcanzaron 32 grados de temperatura, el agua de mar. Eso significa que la temperatura de la Tierra estaba mucho más elevada. Entonces, ellos están hablando de lo agobiante que es el tema, obviamente voy a hacer el símbolo de lo que sucede en Europa, que en el fondo no pueden vivir sin un ventilador, sin aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el fondo, el sobrecalentamiento hace que la gente necesariamente tenga que protegerse con algún sistema de refrigeración. Claro. ¿El sistema de refrigeración con qué funciona? Con electricidad. ¿Cómo generas energía eléctrica? Con... Las mayores fuentes son a petróleo. Entonces, por lo tanto, la emisión, por un lado, estás tratando de evitar el sobrecalentamiento, y a la vez estás liberando el oxido de carbono, y estás aportando para que el próximo año esto sea todavía peor. Claro. ¿Estás en cuenta? Estamos en un ciclo en donde, por eso lo decía en las noticias hace como un mes, llegamos, yo creo que ya llegamos al punto donde ya no tenemos vuelta. Ya no, yo ya no le veo, no le veo un punto de retorno. Bueno, se está luchando, se está peleando, se está tratando de hacer algo para poder evitar que ahora lleguemos a los dos grados de calentamiento. A ver, esto, si bien ya tú dices no hay vuelta atrás, ahora esta es una situación de la que se viene hablando hace muchísimos años. Muchos años, advirtiéndose mucho tiempo. O sea, no se puede decir que no se advirtió, que no se avisó. Todos sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos, pero yo creo que ya llegamos al punto. Mira, veamos una lámina que acaba de cargar Ricardo, que quería que la compartieran. En el fondo, esto es la temperatura diaria de la Tierra. La curva negra es la temperatura de este año. Por lo tanto, fíjate cómo está sobre el resto de los otros años. El resto, lo que se ve irisáceo, son las líneas acumuladas desde el año 1979 hasta el 2022. Este año estamos sobre, estamos muy sobre, siquiera el año pasado. Por lo tanto, lo más lógico es que de mantenerse esta tendencia, vamos a tener el año planetario más caluroso desde que hay registro. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, desgraciadamente, las consecuencias más graves van a ocurrir en el hemisferio norte. Y ahí está, fíjate. África, Norteamérica, Asia, se encuentran justamente en la zona de mayor calentamiento. Australia, o la parte norte de Australia y Japón, ni se ven las manchas rojas. La India tampoco se logra ver, que también está con el monzón. Entonces, el hemisferio norte va a seguir siendo golpeado con esto. ¿Por qué? Reitero, tienen menor cantidad de agua, por lo tanto, tienen menos elementos termorreguladores. Entonces, nosotros disponemos todavía de la Antártica, que todavía tiene hielo, disponemos de gran cantidad de océanos, y por lo tanto, las variaciones que nosotros vamos a tener, sí, van a aumentar, vamos a tener eventos de temperatura alta, lo más probable es que sí va a ser. ¿Van a ser tan crueles o tan duras como las de Europa o Estados Unidos? No creo que lleguemos a tanto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y te lo doy por firmar, Amane. Va a pasar, y es que quiero que todos lo escuchen, que lo más probable es que en marzo o en octubre, alguien va a decir, porque lo vienen diciendo todos los años, vamos a vivir temperaturas sobre 40 grados en la zona central. Lo llevamos viviendo hace por lo menos 15 años. Ya. Y esto ya es recurrente. O es señuble, hablemos de Bulnes, o Quillón, o puede ser Chillán, o puede ser Cauquenes. Hace 15 años, pero episodios muy específicos. Sí, pero ya hace 10 años que ya estamos repitiéndolo muy seguido. O sea, y sobre todo esa zona, entre el Maule y el Vío Vío. El tema es, no es que vamos a vivir temperaturas sobre los 40 grados en la zona central, es que se van a comenzar a vivir más seguido, de manera más frecuente, y eso es lo preocupante. Exactamente. ¿Por qué? Porque aparte estamos con una época de sequía. Todos me pueden decir, ah, pero si llovió. Sí, pero los índices de precipitaciones que tenemos, hablemos de sequía, son bajos. Todavía estamos por bajo el promedio normal. Imagínense que en julio, lo que ya hemos acumulado, voy a hacer solamente el ejemplo de Santiago, que lo calculé hace 20 minutos. Llegamos 14 milímetros acumulados para el mes de julio, para el mes de julio, donde antiguamente caían 80 milímetros. Ahora, cambió la normal. ¿Cuál es la normal? Entre 35 y 45 milímetros. Eso es lo normal de precipitación para el mes de julio, por la sequía. Aún así estamos bajo... Ahora, sumemos el factor crisis hídrica. Mal aprovechamiento del agua, sobreexplotación de cuencas, las cuencas subterráneas que tenemos, hablemos de los acuíferos, no sabemos cuántas reservas tenemos, y sin embargo se siguen explotando. Todos saben que la napa, así lo dicen, la napa está bajando. Pero, ¿cuál es el límite? La laguna Culeo se secó netamente por sobreexplotación hídrica. Aparte que cambiaron los caudales, porque se sabe perfectamente que los principales afluentes hídricos del laguna Culeo fueron desviados para poder hacer agricultura, y por lo tanto, la gente que llegó ahí, las villas que están ahí, porque se siguen construyendo villas, sobreexplotó también el agua. Entonces, la napa, esta esponjita, porque la laguna Culeo es un afloramiento de napa, se fue secando, fue bajando. Ahora creo que la napa ya va con 200 metros bajo el nivel de la superficie. Por eso es que si llueve, se va a hundir el agua. Porque va a tratar de llenar siempre de abajo hacia arriba, no va a llenar de arriba hacia abajo. Por lo tanto, no sabemos cuántas reservas más tenemos. El acuífero de Santiago, de la región metropolitana, donde está Santiago mismo, no sabemos cuál es la capacidad. Por lo tanto, no sabemos cuál es el límite. Lo único que sabemos, y lo que hemos tratado de decir hace mucho tiempo, es que tenemos que aprender a acostumbrarnos y a ser resilientes con lo que está pasando, porque ya es un efecto que no nos va a abandonar. Oye, y aquí hay algo importante. Si bien sabemos que esta responsabilidad de tener agua o no tener agua, no recae en los ciudadanos, cierto, comunes y corrientes, sino que recae en las responsabilidades que tienen las autoridades de controlar esta situación, las empresas, cierto, que extraen mucha de esta agua. Pero yo creo que igual todos podemos aportar con un granito de arena. Con cosas tan mínimas como, por ejemplo, cuando me voy a lavar los dientes, no dejaré el agua corriendo. O sea, tenemos que llegar a eso. Yo soy de la idea... Si bien la responsabilidad máxima no es del ciudadano común... Es que yo creo que sí. ...todos podemos aportar en algo. No, tenemos que aportar. Tenemos que aportar. Es nuestro deber aportar. Pero sí creo que es nuestra responsabilidad también. ¿Por qué? Porque siempre le echamos la culpa a las empresas. Yo sé que las empresas tienen una responsabilidad súper grande. Pero las empresas hacen daño en la medida que nosotros les compramos. Por lo tanto, también somos nosotros mismos los que estamos haciendo este ciclo. Si nosotros somos capaces de cerrarlo, esto va a ir comportándose de una manera distinta. Por ejemplo, voy a ir con el tema de la ropa. ¿Te acuerdas de las basuras de ropa? Una de las industrias más contaminantes es la ropa. Es terrible. Es una cantidad de mugre que libera. Es tremenda. Pero si nosotros pudiésemos tener ropa que dure mayor cantidad de tiempo, pero que nos saquemos de la cabeza, eso es que tenemos que ir cambiando las tenidas todos los años. O por último, hacer circular. Eso, eso también de ir, por ejemplo, ya yo tengo una ropa que está en buen estado, pero que ya no me gusta o no quiero usar más. Voy y se la vendo a alguien para que alguien también la use. No la botemos. Eso es lo que voy. No tenemos esa cultura y tenemos que incorporarla. Por ejemplo, la ropa americana. Hay gente que no le gusta comprar la ropa americana porque dicen, es ordinario. No, no, no. Hay cosas súper buenas ahí. Y eso mismo está ayudando. Y económicas, además. Económicas. Y estamos haciendo un aporte también al efecto cambio climático. Yo creo que con la ropa reciclada todos ganamos. Todos. Generalmente es ropa de buena calidad. Es ropa mucho más barata. Y además estamos ayudando, lo más importante, al medio ambiente. Y a la vez impulsamos a que la industria textil se calme. Porque si no compramos, ¿para qué van a estar produciendo? Exacto. Por eso les digo, si nosotros mismos somos los responsables de... Porque hay mucha gente que... Por ejemplo, esto. Un celular. No he sellado, pero el celular, ¿qué tiene? El celular. La industria que mueve el celular. ¿Tú sabes que aquí hay sangre por medio? ¿Hay sangre? Hay sangre. ¿Por qué? Porque hay un metal que se ocupa. No me acuerdo el nombre. No sé si es cadmio. No me acuerdo el nombre exacto del metal. Que solamente se da en una franja África. En la parte centro-norte de África. Y por lo tanto, las bandas, los bandoleros que andan robando el metal. O sea, pelean entre ellos. Y por lo tanto, hay gente que ha muerto por adquirir este metal. Que China ya compró en el cuerno de África. Acaba de comprar no sé cuántas toneladas de esa zona para poder seguir extrayendo este metal. O sea, y no nos damos cuenta. Para nosotros, el celular es más bonito, es nuevo, comprémoslo. Con mejor cámara, comprémoslo. Pero aprovecharlo hasta que ya... Yo, mi celular, a mí me da lo mismo la marca. Me da lo mismo el... Y ocuparlo hasta que ya se muera. Yo, mi celular se muere, ahí recién. Ahí recién lo cambia. Sí, y reciclarlo también. Y reciclarlo. Hay partes que se pueden ir reciclando. Podemos hacer cosas. O sea, tenemos montones de cosas que podemos hacer. Muchas. Oye, Eduardo, estuvo interesante este bloque del tiempo. Hice una clase. Hablando sobre el cambio.